El día de la fecha recibimos un pedido del SOEL para dar inicio a las paritarias el día miércoles 12, o sea la semana próxima. ¿Alguna sugerencia respecto de montos? ¿Ustedes han estudiado alguna situación de esta naturaleza, digamos, montos, porcentajes y demás? No, en realidad estamos viendo la proyección económica, recién han iniciado los vencimientos de la tarifaria municipal y tenemos que también tener una charla con el Ejecutivo Provincial para ver cómo se va a desarrollar este año el tema de los aportes y qué proyección hay en la coparticipación nacional y provincial como para poder llegar con una propuesta que realmente se concrete. Toledo, en otro plano de cosas, aparentemente hay vientos de cambio en la relación en el municipio y el Ejecutivo Provincial. ¿Esto es así? Bueno, mire, nosotros siempre lo hemos manifestado que no sé si tiempo de cambio, sino que creo que tiene que haber una apertura al diálogo y la preocupación tiene que ser de todos los santacruceños y ojalá que el eje Nación, Provincia y Municipio se haga efectivo a partir de estos encuentros que se han comenzado a hacer en distintas áreas. De acuerdo a lo que se perfila, digo, en este tema, el municipio tiene a lo mejor algunas cosas pendientes. ¿Cuál usted ha considerado como ministro político de este gobierno municipal que ha de ser la prioridad para este año 2014? La prioridad, como lo hemos manifestado, va a estar siempre centrada en el problema más grave que tenemos que es el de tránsito y sin descuidar ninguna de las otras áreas, yo creo que todas las áreas son importantes. Por ejemplo, el recupero de la cartera de Moroso en Hacienda, la agilización de la obra en obra pública, el trabajo de desarrollo comunitario, creo que es todo un trabajo en conjunto que debe plasmarse lo más pronto posible para llevar respuesta a la comunidad. Finalmente, Toledo, y gracias de nuevo por estos minutos, el tema transporte de colectivos de pasajeros y lo que quedaba pendiente el año pasado. Bueno, el tema del transporte público en general, tengo el pedido para formar la comisión evaluadora y asesora, tanto los remeseros como los taxistas, y están pidiendo el incremento de tarifas que el año pasado firmamos un acta que cada seis meses nos íbamos a juntar para que no dejar pasar un año y que después el impacto sea muy significativo en el bolsillo de la gente. De toda manera, creo que a fin de este mes estaremos reuniéndonos con estos sectores para ver, mi idea es también que hasta que no tengamos una definición en los salarios tanto de la administración pública como de los municipales, mantengamos las tarifas como están. ¿Las compras asociaciones van a incluir la licitación de nueva línea de transporte? A partir del primero de abril se comienza con toda la ronda de consultas, con una participación de todos los sectores de la comunidad, juntas vecinales, tenemos que tener en cuenta que es una licitación que va a estar en vigencia durante 10 años. Entonces, tenemos que hacer las cosas muy conscientemente, hay requerimiento de Industrial 6 para que vaya un colectivo, tenemos que ver bien la localización de la zona franca. O sea, usted vio que allá en el sector de Marina se van a construir más de 700 viviendas, más adjudicación de lotes. Entonces, todo eso tenemos que preverlo porque esto es para 10 años. Claro. Gracias.